365 días con el Padre Pío, 10 de enero Las tinieblas que rodean el cielo de vuestras almas son luz, y hacéis bien decir que no. Veis nada y que os encontráis en medio de una salsa ardiendo. La salsa arde, el aire se llena de densas nubes. El espíritu no ve ni comprende nada. Pero Dios habla y está presente en el alma que siente. Comprende, ama y tiembla. Dijitas mías, animaos, no esperéis al tambor para ver a Dios. Ya lo contempláis en el Sinaí. Pienso que el vuestro no es el estómago interior, revuelto e incapaz de gustar el bien. Él ya no puede apetecer más que el bien sumo en sí mismo, y no ya en sus dones. De aquí nace el que no puedes, que desatisfecho con lo que no es Dios. El conocimiento de nuestra dignidad y deformidad interior es una luz purísima de la divinidad, que pone a vuestra consideración, tanto vuestro ser como vuestra capacidad de cometer, sin su gracia, cualquier delito. Esa luz es una gran misericordia de Dios, y fue concedida a los más grandes santos, porque pone el alma al abrigo de todo sentimiento y vanidad y de orgullo, y aumenta la humildad, que es el fundamento de la verdadera virtud y de la perfección cristiana. Santa Teresa también tuvo este conocimiento y dice que en ciertos momentos es tan penoso y terrible que podría causar la muerte si el Señor no sostuviera el son.